Aquí atrae a Costa Rica sus nuevos modelos K3 y el Picanto. Este tiene la mayor cantidad de bolsas de aire en el mercado de los compactos. En total tiene seis. Además tiene cinco años de garantía del fabricante. Conózcalo aquí con nosotros. El compacto preferido del mercado regresa con un diseño muy innovador, más tecnología, más seguridad. Y por otro lado, el K3 en dos versiones, versión sedán, motor 1400 y una versión crossover con dos versiones disponibles. Una versión 1400 de 100 cabios de fuerza y otra 1600 con 123 cabios de fuerza. Es una versión que viene full equipada, una versión muy deportiva. En Quality Motors contamos con un inventario, no solo de autos nuevos para entrega inmediata, sino también el tema de lo que viene después de la compra. Además de eso, hemos implementado un nuevo plan de mantenimiento donde el cliente se despreocupa por completo de su mantenimiento por dos años o tres años. Él puede elegir el plan de mantenimiento que se ajuste a sus necesidades.